Hermanos muy amados, la paz del Señor está en cada uno de sus corazones. La fuerza del Espíritu Santo les acompaña siempre. Les doy la bienvenida a este nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día lunes, donde pedimos derrame toda su gracia, donde Él nos pueda conceder hoy experimentar su fuerza, su unción, recibir esta Palabra con amor, que sea una Palabra transformadora, la Palabra que anhelamos y donde encontramos la fuerza y la confianza para continuar en este camino de seguimiento del Señor, conociéndolo, amándolo. Les recuerdo que nos estamos dirigiendo a la montaña más alta de nuestra fe, a este triduo pascual, con la pasión, muerte y resurrección del Señor, contemplarlo a Él, escucharlo, para que tengamos vida plena. Vamos a tomar el Evangelio según San Juan en el capítulo 8 de los versos 12 al 20. En aquel tiempo les habló Jesús a los fariseos diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, Mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó, Ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué grandeza la de Jesús, y qué valentía. En Él no hay en ningún momento inseguridad. Él habla con firmeza, con una palabra que es verdadera, una palabra que siempre va a llevar la fuerza de su corazón, la fuerza de la gracia, una palabra que va a ser siempre guardada en su corazón, y esa palabra, queridos hermanos, que viene a incomodar a muchos. Esa palabra que el Padre Celestial va a ratificar en cada momento. Esa es la confianza con la cual Jesús nos está hablando, y con la cual nos sigue diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz, hermanos amados. La luz es tan necesaria para poder caminar cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando hay adversidad. La luz que nos presenta el Señor Jesús, la que verdaderamente viene a iluminar hasta lo más profundo del corazón, a sacar, hermanos amados, todo aquello que está en lo oculto, a traer claridad para que no vivamos ya bajo las sombras de muerte, para que podamos conducir nuestros pasos, cada una de nuestras pisadas, por las sendas que nos llevarán a vivir la verdadera justicia, el amor y la felicidad. Y ese es Jesús, la luz del mundo. Y hoy nos dice que debemos seguirle. ¿Qué invitación nos hace Jesús? Jesús, ven y sígueme, camina conmigo y ya no caminarás en tinieblas. Ya no tendrás que seguir caminando sin un rumbo, sin un sentido, sin una esperanza. Tendrás seguro hacia donde yo voy porque soy tu maestro. Hermanos amados, el que hoy se abaja con un corazón humilde y sigue al Señor y lo recibe como su luz y sigue sus pasos porque es un seguimiento de Jesús, llegará a la meta. Él nos está diciendo, yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Él va hacia el Padre. Ese es el camino que nos está proponiendo a todos, hacia el encuentro definitivo con el Padre, es decir, hacia la vida eterna, hacia la felicidad. ¿A quiénes estaba Jesús dirigiendo en aquel momento? A los fariseos. Pero los fariseos tenían un corazón lleno de soberbia y de prepotencia. Y ese corazón lo sigue teniendo hoy el mundo y tal vez muchos de nosotros engañados. Creer que conocemos a Dios engañados porque no estamos escuchando a Jesús, porque no estamos guardando su palabra, porque no lo hemos reconocido como el enviado de nuestro Padre Celestial, como el que puede sanar nuestras enfermedades, no lo hemos reconocido tal vez como nuestro Salvador en el sentido pleno de la palabra, no lo hemos reconocido como nuestro Señor y por lo tanto no hemos creído en Él. Y esto es algo muy triste porque vivimos tan engañados. Los fariseos creían conocer a Dios. Ellos, en medio de su soberbia, su arrogancia, ellos creían que iban por el camino del bien. Y hoy, si revisamos nuestro corazón, también podemos darnos cuenta que hemos sido duros, soberbios y arrogantes, viviendo tantas veces en pecado y maldad y nos creemos justos. Y el Señor nos dice, no puede ser así. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y está tratando a Dios de mentiroso. La verdad no está en Él. Sólo los corazones de los sencillos y humildes van a poder reconocer sus faltas, su fragilidad y se van a dejar salvar por el Señor. Los fariseos no lo permitían en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, al escuchar estas palabras, al escuchar hablar del Evangelio, al escuchar los mandamientos y aquello que nos dice, no estás por el camino del bien, este pecado que estás viviendo te puede llevar a la condenación. ¿Cuántos de nosotros, ante esas palabras, nos hemos incomodado tanto porque hemos querido un Dios a nuestra manera? Y entonces quien nos anuncia estas palabras decimos, esta es una persona que no sabe, es una persona que condena y es una persona que nos hace daño y hasta nos enojamos con el que nos da un buen consejo. Pues bien dice el libro del Eclesiástico, el que vive apartado sigue su capricho y se enfada por cualquier consejo. El que está alejado de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, en el momento que escucha el Evangelio, de la verdad, en el momento que viene la luz, le incomoda. Cuando estamos viviendo en la oscuridad, miren esto que es muy claro, un ejemplo que podemos tomar hoy. Cuando estamos en medio de las tinieblas, en medio de una oscuridad, de esas más espesas, y de repente brilla una luz, lo primero es que nos encandila y en ese momento nuestros ojos parecen heridos y no pueden ver bien. Y eso hace la luz y también fastidia cuando estamos en las tinieblas, acostumbrados a la oscuridad. Pero si allí nos detenemos, esperamos un momento y vamos abriendo los ojos con calma, vamos a poder ver y cada vez con más claridad a tal punto que esa luz que primero hiere, esa luz después nos podrá, nos permitirá caminar y no tropezar y nos permitirá ver lo que está a nuestro alrededor, ver también lo que está mal, y esa es la luz que viene hoy a iluminarnos, es el Señor. Pero debemos, por lo tanto, humillar también nuestro corazón, doblegarlo delante del Señor, no hacer lo que hicieron en ese momento los fariseos. Se creían muy sabios, se creían muy conocedores, pero estaban lejos de Dios. Jesús les dice, ustedes, no me conocen a mí y tampoco conocen al que me ha enviado, porque Jesús es el único camino seguro y verdadero para llegar al conocimiento del Padre y conocer el Padre, en Él nuestra alegría, nuestra felicidad, sentirnos hijos, experimentar su perdón, ver su rostro. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado. Esto lo dice Jesús. Esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y el camino para conocer a Dios. Padre, es Jesús, el Hijo, que siempre nos va a guiar por la verdad, la justicia, nos va a liberar de toda opresión, va a sanar nuestros corazones y ante todo, hermanos amados, va a ser nuestro compañero de camino. Quien lo sigue no caminará en tinieblas. Escucha hoy la voz del Señor, deja que esta palabra te interpele. Si aún no te has confesado, si aún no has entregado tu miseria delante del Señor, es el momento para hacerlo. No endurezcamos más nuestro corazón a la manera de los fariseos. Si no te has reconciliado con aquella persona con la que sabes que hay una deuda, que hay algo que perdonar, hermano, hazlo, acércate, reconcíliate con tu hermano, pídele perdón si le has fallado y si te ha pedido perdón, perdónale para que puedas experimentar la gracia de Dios y ya en esta Semana Santa que nos aproximamos a vivir, podamos allí vivir este misterio del amor de Dios, recibir toda su gracia, resucitar con Él y tener esa vida nueva. Hermanos amados, sea esta palabra la luz que ilumina nuestro caminar. Sea el Señor que hoy nos permita escuchar aquella palabra despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará y Cristo será tu guía. Que la gracia del Señor esté en cada uno de sus corazones y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios.